La calidad para que pueda llegar al consumidor empieza aquí, en finca, en el día a día, en cambiar más cosas de las que ayer hiciste para las que hoy tienes que hacer. La leche es un elemento, un alimento esencial, pues tiene todas las proteínas, todas las vitaminas, A y D, sobre todo, que influyen en el crecimiento de todos. Tenemos un centro de acopio de lo que es la leche, dejamos a ser para poder enfriar rápidamente la leche para garantizar la calidad del producto. Nosotros procesamos 250 mil litros de leche diaria, con los 250 mil litros procesamos tanto leche en funda como cartón, mantequilla y yogurts. Desde la producción primaria hasta la producción y elaboración de lácteos es una cadena de calidad. En el Ecuador el tema de los lácteos cada vez se está especializando mejor. Tus clientes te están pidiendo productos más especiales, de más alta calidad. Estamos siendo más exigentes, hemos pasado de comer un simple queso fresco, que es muy rico, a gustarnos ya un queso un poquito más maduro, un camembert, un gruyere. Traemos de costa, sierra principalmente y austro toda la leche que se produce y no tenemos mayor complicación en el tema del abastecimiento. Estamos trabajando con proveedores desde pequeños productores de 50 litros diarios como tenemos productores de 10 mil litros diarios. Las comunidades que tienen leche son comunidades que tienen un nivel de vida mejor, tienen un poquito más de ingresos. Así a ojo de buen cubero, te digo, es un negocio importante que te está dando dinero líquido a la gente para que mejore su situación económica. Tener una materia prima de calidad y tener la gente bien capacitada. Un objetivo claro de qué es lo que se tiene que hacer. Y al hablar de calidad, tú hablas de calidad desde el origen. Y ni siquiera desde el origen, desde cómo estoy criando a las terneritas, cómo estoy llevando a ese pequeño animal a que llegue a ser una buena vaca, con todas las condiciones de calidad a nivel sanitario, calidad a nivel nutricional y finalmente el tema de calidad a nivel de ordeñar ese animal. Trabajamos con sistemas silvopastoriles, que es una alternativa de producción amigable con el medio ambiente. En el Ecuador se produce leche muy, muy, muy natural. La producción lechera en el Ecuador viene de un 90% de pastos naturales. Tengo una felicidad de levantarme todos los días a mis vacas, a ver cómo está el pasto, cómo están las vacas, y compartir con la gente llena de satisfacción. Todos tienen que conocer hacia dónde vamos como país, como empresa. Hacia dónde vamos, hacia ser más exigentes. Hay una muy buena perspectiva de crecer en el mercado nacional y atar este tipo de experiencias o de negocios para tener un buen nombre como productores de leche y de lácteos a nivel general, creo que es muy bueno. Con la tecnificación y la mecanización de nuestros pequeños productores de leche, ahora reciben un precio justo, generan valor agregado y generan más oportunidades y trabajo para todos. Ecuador. Crece. Vicepresidencia de la República.